Presentan iniciativas conjuntas en defensa de los casos de acoso escolar y sexual en instituciones educativas de Oaxaca. La diputada Elizabeth Concha Ojeda llevó a tribuna la propuesta para que se retomen los observatorios dentro de las instituciones educativas. Es otra la manifestación a través de los tendederos de denuncias que hicieron en días pasados mujeres estudiantes de diversas instituciones educativas a nivel bachillerato y universitario, tanto públicas como privadas, donde de manera valiente señalaron a sus acosadores. Por lo que pidió se instruye a la Secretaría de Educación Pública y al IEP para que instruyan a todo el sistema educativo sobre implementación de protocolos de prevención, atención y acción para profesores, compañeros administrativos y los propios alumnos, para evitar este tipo de violencia contra las mujeres. Uno es el tema de todas estas mujeres valientes estudiantes que hicieron sus denuncias de los acosos que sufrieron dentro de sus instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Hoy vamos a hacer una proposición. Un observatorio que le dé seguimiento a estos casos y denuncias de acoso dentro de las instituciones para que la Secretaría de Educación y el mismo IEPO instruya a todo el sistema educativo para que tengan protocolos de prevención, de atención y también de sanción inclusive. Otro punto que se presentó es sobre el caso de Paola, una alumna de la telesecundaria José Vasconcelos de la Villa de Tututepec, quien es discriminada por querer portar el uniforme escolar con el género con el que ella se siente identificada, afectando además al resto de alumnos dejándolos sin clases al cerrar la escuela, por lo cual planteó si haga un exhorto a la escuela, así como al IEPO, para que se le dé el acceso a la alumna y se garanticen sus derechos humanos. El otro punto es sobre el caso de Paola, estudiante de la telesecundaria José Vasconcelos en la Villa de Tututepec y que está siendo discriminada porque ella quiere portar el uniforme escolar, pero con el género que se siente identificada y eso pues está ocasionando que no se le garantice el acceso a su educación. Pero ahora ya no nada más es un caso con Paola, ahora con todos sus compañeros, puesto que la escuela cerró hasta que no se tomara una decisión. La diputada Mariana Benítez señaló que estará apoyando estas iniciativas de sus compañeras legisladoras en cuanto a la defensa y al derecho de una vida sin violencia, también dentro de las instituciones educativas. En cuanto a las alumnas que denunciaron a sus agresores, pedirán que se les dé acompañamiento a las jóvenes en sus denuncias por parte de la Fiscalía para que haya una resolución y una sentencia. Vamos a presentar dos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. Uno tiene que ver con la situación de estas jóvenes estudiantes de nivel bachillerato. Si vieron los nombres y apellidos de los agresores que las han venido acosando en las diversas instituciones educativas de nivel bachillerato, estamos hablando de instituciones públicas y privadas, COBAOS, entre otras, y bueno, pues un llamado de atención tanto a la Fiscalía, porque hay denuncias ya presentadas, la propia Fiscalía lo confirmó, como también a la Secretaría de Educación. De igual forma, la estudiante de Maniatepec, quien no quiso utilizar falda y optó por ir a la escuela con pantalón y se le negó el acceso a la institución, violando sus derechos humanos, cerrando las puertas a todo el alumnado a partir de que se dio a conocer de manera pública estas denuncias, generando afectaciones a la educación de todos los alumnos, por lo que señaló que se estará dando el seguimiento por parte de sus compañeras legisladoras y de ella misma. Esta joven estudiante que, bueno, se le está negando el derecho a estudiar por el simple y sencillo hecho de no querer usar falda, sino el pantalón del uniforme. Me parece que es sumamente discriminatorio, sumamente violatorio del derecho a la educación en su contra y en contra de los compañeros, porque esa escuela fue cerrada. Se les hizo fácil a la escuela cerrar, cuando que están perdiendo cuantos días de clases estos niños. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema y no vamos a quitarle el renglón sobre lo que está pasando en las instituciones educativas. Con información de Liz Rojano e imágenes de Liz Gabriel, MBM Digital.